Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me importa llorar, que me importa sufrir, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando donde poderte encontrar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré Para entregarte mi cariñito, porque nací para ti Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago Que me cueste la vida, si es que un día me dices que sí Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando donde poderte encontrar Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor Que me cueste la vida, sigo buscando tu amor